La primera ronda de la novena edición de Lorena Ochoa Invitational se pintó de verde, blanco y rojo. María Fácil sorprendió a propios extraños al finalizar en tercer puesto, luego de completar 69 golpes, 3 bajo par. La verdad que fue un muy buen día, no hice muchos errores, le pegué muy bien de salida, tuve la oportunidad de ser un poco más agresiva en mis tiros a green. Tuve la oportunidad de jugar bien hoy y bueno, esperemos que mañana sigan cayendo los spots y siga pegándole bien. En tanto que la joven Isabel Fierro concluyó novena posición con 71 golpes. La verdad salí al campo hoy con la mentalidad de hacer mi mejor esfuerzo, quedarme satisfecha y lo más importante, pasármela bien. Son unas jugadoras así, la verdad, estar con ellas aquí y saber que algún día pueda tener su nivel y estar así, pues me inspira muchísimo. Con respecto a las otras mexicanas, la más experimentada Gaby López firmó 72 golpes, o sea, Iben, mientras que Regina Plasencia y Alejandra Llanesa se adjudicaron 74 y 76 golpes respectivamente. Me sentí cómoda, creo que no me cae en algunos spots ahí que tiré bien, pero bueno, esto es golf y creo que es mucha paciencia, quedan bastantes días y muchas oportunidades de verde. Muy emocionada después de un año pues con muchos altibajos y sentí que jugué muy bien, tuve algunos errores en el pod, pero bueno, eso se corrige para mañana. Al final pues esas tres oportunidades falladas me dejaron con un mal sabor de boca, pero en general mi juego muy sólido, entonces me voy tranquila. La española Carlota Zyganda y la australiana Sarah Jane Smith comparten la cima con 67 golpes, 5 bajo parque. Recuerden que faltan tres días en el Loreno Ochoa Invitational, y Ana Nilitsky, Daniel González y Arafat Tagle les traerán todos los detalles.